Oh, yeah, yeah, pu-pu-pu-paka, eh, ¿quién es tal? ¡Come, ché, yo, pa' que sepa! ¡Se te pira! ¡Esto que tú no leas lo que hacía, a mí sí me arroja, no me deja! ¡Tamo' ni cariño no sé ni qué! Así que suéltala, que ya no debes tenerse lo que no nace, no crece, lo que no nace, no crece. Cuando tú y yo venía, pa' que vengase este pillo, sencillo. ¡Ey! A tú déjale, pásame ese pillo. Cuando tú y yo venía, no te vengase el pillo, sencillo. ¡Ey! A tú déjale, pásame ese pillo. Hay que decir pa' que se la ponga. Si me sigues tirando bull're, te mata tu pieza. Pum, 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 pum. Zambita y zambum. Zambita para cansada. Zambita. Si me sigues tirando bull're, te mata tu pieza. Oye, si tú me digas, tú me digas, tú me digas. Levant clip. Pum, pum, pum. Si me sigues tirando bull're, te mata tu pieza. Pa' que tú me tiras puya, si es que mereces no pide De que tú me vas a hablar de a mí, si tú ves a mí me pide Sigue mentirando porque no pasa na' y si pasa, pasa a poco Te mando un saludo, cuando te vea por la calle te voy a apagar el fuego A que le sí parecen la boca, si me sigues tirando puya te mato a tu pieza Si me sigues tirando puya te mando a tu pieza Si me sigues tirando puya te mando a tu pieza El mundo de pie pa' ratos, en firme, mira, sin ningún problema El mundo preparado pa' cantarla, un, dos, tres, pa' decirle más Que se parte, se parte, que se parte, que se parte, yo me llamo Que se fue con este mundo, pa' que me eches mentir Al que le sirva que se la ponga, si me sigues tirando bulla te mata tu pieza Y si tú haces de vida, no, por qué no la mantiene, si me pa' que suene Si me sigues tirando bulla te mata tu pieza No me meto en tu cama, por qué no miedo Si pa' arriba hay lluvia que nadie le agarra a verlo Si me sigues tirando bulla te mata tu pieza Oye, pa' la music, buppo Ya, pa' que se ve quién es tarde, dime cuando tiras bulla mi negro, tú va pa' Mira, por el abrazo, por el santo suave, linda, dile tú, que hay que matar mejor No soy mejor en esto, pero sigo siendo el ejemplo de mi sombra Pa' lo que nos trago otra, apostando Con el ser los fundos, la de un marco, la de un chile, la de un marco, la de un chile, la de un marco